Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La vicepresidenta y probable candidata demócrata Kamala Harris ha hecho revivir las esperanzas de los demócratas de ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Hasta hace pocas semanas, los demócratas estaban con el ánimo por el piso. Parecían tener pocas posibilidades de ganar. El expresidente y candidato republicano Donald Trump estaba arriba en las encuestas. Parecía encaminado a volver a la Casa Blanca. Pero cuando el presidente Biden se bajó de la candidatura demócrata el 21 de julio y anunció que apoyará en su lugar a su vicepresidenta, cambió todo. La vicepresidenta empezó a subir en las encuestas y ahora Trump y ella están prácticamente empatados. Y según informó la campaña Kamala Harris, la vicepresidenta recaudó nada menos que 200 millones de dólares en donaciones tan solo en la primera semana tras el anuncio de Biden y sumó decenas de miles de nuevos voluntarios en una ola de entusiasmo por su candidatura. Pero la gran pregunta, ¿va a poder seguir subiendo en las encuestas y ganar las elecciones? ¿O está beneficiándose de haber sido la noticia del momento, la noticia del día y Trump va a volver a retomar la delantera? Hoy vamos a hablar de todo esto, de las posibilidades de ganar de la vicepresidenta Kamala Harris y de cómo sería su política exterior y su política hacia América Latina si llega a ganar. Vamos a tener con nosotros a Carl Mitchum, presidente del Centro de Estudios Global Americans, un centro de estudios especializado en políticas de Washington hacia América Latina y a Brian Winter, editor de la revista America's Quarterly, también especializada en temas de Estados Unidos y América Latina. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre el fiasco electoral de Venezuela. Vamos a tener a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue en su momento reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela. Vamos con nuestros invitados con el tema de la elección en Estados Unidos. Brian Winter, gracias por estar con nosotros. Brian, ¿tú crees que Kamala Harris puede ganarle al presidente Trump? ¿O esta subida en las encuestas, como decíamos recién, de ella es algo pasajero, producto de estar en las noticias? Y cuando las aguas se calmen, va a volver a subir Trump. Andrés, es la pregunta del millón. Mira, hace dos semanas parecía imposible. Trump parecía tener todas las condiciones de ganar. Parecía casi inevitable, no solo en conversaciones aquí en Estados Unidos, sino también con amigos en América Latina, en gobiernos alrededor de la región. Todos ya estaban preparándose para Trump y parecía necesario. Yo diría que Trump, en mi visión, todavía es el favorito. Tiene varias ventajas, pero Kamala Harris ha sorprendido positivamente con su estilo, con su tono y también con la base del partido más, mucho más, mil veces más animada que estaba cuando Biden todavía era el candidato. ¿Por qué crees que Trump sigue con ventaja? Porque tenemos dos tercios del país que cree que el país está en un mal camino. Mucha gente sigue reclamando por la inflación, que ha mejorado el número anual en los últimos meses, pero todavía los costos del periodo pospandemia y también parte de la culpa la merece Joe Biden y su gobierno claramente con los planos de estímulos excesivos que hicieron en el 21 y el 22. Yo soy de Texas, Andrés. Tengo muchos amigos y familia en el interior del país. No está claro si el estilo más progresista de Kamala Harris, siendo una ex senadora de California, el estado más exageradamente progresista en la cabeza de muchos americanos, no está claro si esa imagen va a llegar a los corazones de gente del interior en los estados donde Kamala Harris tendría que ganar. Carl Mitchum, ¿tú estás de acuerdo con que Trump tiene más posibilidades o crees que Kamala Harris puede ganarle a Trump? No, yo creo que es muy posible. La tendencia va a favor de Kamala Harris ahora. Los votantes dentro del Partido Demócrata la están apoyando de manera muy clara, que es una sorpresa porque había muchas preguntas al comienzo, ¿cierto?, de si iba a ser popular dentro del caucus demócrata. Ha dado una serie de discursos y ha tenido reuniones con líderes mandatarios internacionales donde está recibiendo mucho apoyo y está definiéndose como su propia persona, ¿no? Ya no es tanto el apoyar al presidente Biden, sino que ella también está empezando a mostrarnos quién es ella. La reunión con Netanyahu es un ejemplo de eso, poder hablar sobre el apoyo que tiene a Israel en cuanto a la guerra contra Hamas, pero también mostrar la sensitividad y su entendimiento, ¿cierto?, del sufrimiento del pueblo palestino, que creo que es una manera muy clara y muy sabia de poder hablar de los dos temas, y eso también te está dando mucha cobertura dentro del Partido Demócrata, que con un tema que era controversial dentro del caucus, ahora están volviendo a unirse. Y eso es un ejemplo de las cosas positivas que están pasando con ella dentro del caucus. Ahora, encontrar apoyo fuera del caucus va a ser otro tema. Y eso es algo que vamos a ver con, yo diría, con el nombramiento del vicepresidente, que en general es visto como una parte de esta campaña, ¿cierto?, que va a moderar un poco las tendencias más progresistas que tiene Kamala Harris. Bueno, ese es un punto interesante, Carl, porque ella ha logrado consolidar el apoyo demócrata, pero, como tú dices, ¿va a poder ganar el voto independiente? No solo el voto de los progresistas dentro de su partido, sobre todo en los estados bisagra que necesita para ganar, porque con el Partido Demócrata solo no gana, y Trump ya la está pintando como una supuesta izquierdista radical. Mira, no importa quién sea el candidato, creo que los republicanos iban a pintarlos como extremistas. En cuanto a tu pregunta, en los estados bisagra, estamos viendo en cuanto a los números en los estados como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Estamos viendo una cosa muy curiosa y que los números se están emparejando. Estaba Biden perdiendo y los números estaban bajando. En cuanto a su apoyo en estados como Pennsylvania, Michigan, iba muy mal. Esa tendencia la estamos viendo cambiar. Y tú preguntas cuáles serían los temas que podrían ayudar a mantener ese cambio, a mantener esa tendencia. Yo creo que los temas que tienen que ver con derechos reproductivos de la mujer son los temas muy grandes, porque estamos hablando de mujeres republicanas y estamos hablando de independientes. Eso es un tema que probablemente, en particular de la manera que ella habla del tema, va a ser uno de atractivo especial. Otros temas que probablemente van a ser importantes en esos estados también, van a ser temas que tienen que ver con la juventud y sacar al voto más joven a votar. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar cuáles serían las políticas exteriores, la política exterior y la política de América Latina de Kamala Harris. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo sería la política exterior de la probable candidata demócrata Kamala Harris si llega a ganar las elecciones de noviembre y cuáles son sus posturas sobre varios temas que afectan a América Latina. Ella ha hecho revivir las esperanzas del Partido Demócrata de ganar las elecciones de noviembre. ¿Pero va a poder ganar? Sigamos hablando con Carl Mitchum, presidente del Centro de Estudios Global Americans, especializado en las políticas de Washington hacia América Latina, y con Brian Winter, editor de la revista America's Quarterly, también especializada en temas de la región. Sigamos con ellos. Brian, ¿cómo sería la política exterior de Kamala Harris-Cigana? ¿En qué variaría de la política de Biden? Mira, me parece, Andrés, que al principio una política exterior de Kamala Harris sería bien parecida con la de Joe Biden. Tiene el mismo grupo de asesores. Ha respirado un poco esas ideas y esos conceptos a lo largo de los últimos años como vicepresidente. Ha abrazado temas como relaciones con países de Centroamérica que mandan grandes cantidades de inmigrantes para Estados Unidos como una de sus responsabilidades principales. Pero es posible que a lo largo del tiempo, a veces después de la campaña, que tendría una política un poco diferente. ¿Carl Mitchum? Yo creo que hay mucho que tendría de la política de Biden, pero al mismo tiempo creo que estamos viendo que ella sí tiene unas tendencias más progresistas, en muchos sentidos. La priorización o la protección de los trabajadores y las preocupaciones ambientales sobre el libre comercio es un tema que es importante. Yo creo que la administración de Harris continuaría la estrategia de Biden de abordar a las causas fundamentales de la migración a través de inversiones y apoyar movimientos democráticos para mejorar la estabilidad regional. Brian Winter, ¿se le conoce a Kamala Harris algún interés por América Latina? Mire, Andrés, durante los primeros meses de su vicepresidencia, durante los primeros meses del gobierno Biden, Kamala Harris, a ella le dieron el portfolio de relaciones con países como El Salvador, México y Honduras y Guatemala. Y eso fue un caso raro, sinceramente, porque parece que Biden le entregó esas responsabilidades porque él también, como vicepresidente durante el gobierno de Obama, había asumido ese papel. En el momento parecía un gesto casi nostálgico, tipo, yo hice eso y ahora tú lo vas a hacer. Digo eso porque nunca parecía, en mi juicio, que Kamala Harris tenía experiencia o tal vez interés en ese tema que era muy peligroso para ella políticamente, porque de cierto modo ella recibiría parte de la culpa si la migración subiera, cosa que efectivamente pasó ahora durante la campaña, ahora que ella se volvió la candidata, los republicanos tratan de usar esa experiencia que ella tuvo, que no fue exactamente la frontera, pero es un matiz que al elector promedio americano no le interesa tanto. Ahora resulta ser una experiencia que ella probablemente prefiere no haber tenido por los costos políticos que ha implicado. Carl Mitchum, la misma pregunta. ¿Se reconoce a Kamala Harris algún interés en la región? En los temas que tienen que ver con migración, es lo que hemos visto. Eso es donde ha habido más, yo diría, más enfoque de la administración Biden en cuanto a Kamala. Pero estamos viendo de a poco que se está empezando a sumar a otros temas. Kamala Harris sacó un statement en cuanto a los desafíos de los resultados que salieron en Venezuela. Entonces está empezando a meterse a temas que son distintos, que no son los mismos con los cuales ella ha sido asociada. Muy estándar, eso sí, pero yo diría el enfoque que ha tenido ha sido más Europa que Latinoamérica. Brian Winter, en materia comercial, ¿cómo se manejaría Kamala Harris en materia de libre comercio y otros temas que le importan mucho a América Latina? Tarifas, por ejemplo. Andrés, ahí sinceramente no sabemos. Y en parte por el estilo de Kamala Harris. A lo largo de su carrera ha tenido la etiqueta de moderada y también más progresista. Yo diría que tiene un perfil más moderada. Cuando fue el fiscal del estado de California, tuvo políticas más centristas, por lo menos, por los estándares de California, un estado muy progresista. Pero durante la campaña del 2020, que recordemos era el año de la pandemia, era el año de George Floyd. Y yo diría una cierta fiebre progresista aquí en los Estados Unidos cuando un giro más significativo para la izquierda parecía posible. No funcionó, ni siquiera llegó a la primera elección, al primer estado en ese largo proceso de elecciones. Pero Andrés, los vídeos de ese periodo y los tweets se quedaron en la historia, ¿no? Y la campaña de Donald Trump va a usar, ya está usando ese material para tratar de pintarle como una figura más progresista. Entonces, es una incógnita en la política comercial y tantas otras cosas. Yo me imagino, en parte porque tiene los mismos asesores que Biden, que va a continuar con la misma política bastante proteccionista de los últimos años. Si llegara a ganar Kamala Harris, Estados Unidos y México tendrían dos mujeres presidentas. ¿Eso sería un dato anecdótico o tendría algún impacto en la relación bilateral? Yo creo que podría tener un impacto político. Las dos serían figuras históricas. Y Andrés, tú sabes perfectamente que los políticos también son seres humanos. Y digo eso porque tener esa experiencia en común, ser la primera presidenta, mujer en la historia de un país, es marcante. Tiene un peso importante. Y seguramente sería, no sé si usado, pero sería un factor que se usaría para tratar de crear una relación más próxima. En una relación diplomática que a veces tiende a ser complicada, inclusive con el Partido Demócrata en la Casa Blanca. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando las políticas de la probable candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Se vayan. Nos vemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo sería la política exterior de la probable candidata demócrata Kamala Harris si llega a ganar las elecciones de noviembre. Y cuáles serían sus posturas sobre varios temas que afectan a América Latina. Ella ha hecho revivir las esperanzas del Partido Demócrata de ganar en noviembre. La gran pregunta es si va a poder ganar. Sigamos hablando con Carl Mitchum, presidente del Centro de Estudios Global Americans, y con Brian Winter, editor de la revista America's Quarterly. A quien quiera tomarla. La noticia del momento. Venezuela. ¿Cómo crees tú que tendría que responder al gobierno de Estados Unidos a lo que está pasando en Venezuela? Es una buena pregunta, Andrés, pero no me parece que sea tan importante. Digo eso porque todas las señales muestran que a Maduro no le interesa la opinión de la comunidad internacional, ni siquiera de amigos de largo tiempo, como es el caso del gobierno Petro en Colombia o el gobierno Lula en Brasil. Todo indica que Maduro va a adoptar cualquier postura represiva necesaria para mantenerse en el poder. Porque el gran miedo de Nicolás Maduro no es exactamente perder el poder, sino pasar el resto de su vida en una cárcel federal en los Estados Unidos. Sin un acuerdo ya negociado para una transición que le daría cierta inmunidad o tal vez una justicia transicional, como es que se llama. Creo que Maduro adoptará medidas cada vez más fuertes, más represivas contra la oposición y puede ignorar la opinión de democracias en América Latina y en el resto del mundo. Eso en parte porque también Maduro ya recibió en el primer día, después de haber anunciado el fraude en la elección el domingo, o sea, ya en el lunes recibió un apoyo incondicional de China, Irán y Rusia. Y tal vez con eso ya es suficiente. Ya va a tener el apoyo económico y geopolítico que necesita para mantenerse en el poder. O sea, ¿tú crees que Maduro se va a atornillar en el poder? Y punto. No hay nada que hacerle. Las Fuerzas Armadas Venezolanas son una caja negra. Es imposible saber exactamente cuál es el debate o cuáles son las condiciones ahí adentro. Pero yo, baseado en conversaciones que he tenido con funcionarios en Brasilia, en Bogotá, en Washington y otros lugares, no creo que la clave sea la opinión de la comunidad internacional. Creo que pasa más por la presión que venga del pueblo venezolano, de las manifestaciones que puedan hacer en los próximos días, semanas y tal vez meses, para tratar de hacer que Maduro respete el resultado obvio de las urnas el domingo. Sin esa presión popular, duradera, que requiere mucho coraje, no creo que la opinión internacional tenga tanto peso. La comunidad internacional en este caso es un elemento necesario, pero no suficiente. ¿Tú no crees que Brasil y otros países tienen una influencia, un peso significativo dentro de las propias filas de Maduro? Porque él supuestamente se vende al mundo como un presidente de izquierda. Si sus propios corregionarios lo ven como un golpista que se robó unas elecciones, ¿no lo perjudica eso a Maduro internamente? Lo debe perjudicar, pero no lo suficiente para cambiar de rumbo. Maduro preferiría tener el apoyo de Brasil, por eso invitó a Celso Amorín, el representante de Lula, a Caracas, para acompañar la elección. Yo creo que hasta ahora el gobierno brasileño ha tenido cierta honestidad intelectual al no reconocer los resultados y abogar por la presentación de los resultados urna por urna, que obviamente mostrarían un fraude. Pero nuevamente, si Maduro quiere evitar una prisión, y no es solo Maduro, o sea, en el caso judicial anunciado hace cuatro años, eran más de una docena de funcionarios venezolanos, eso implicados en el narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos. Eso implica un costo enorme si los actuales funcionarios venezolanos, Maduro entre ellos, entregan el poder. Entonces, Andrés, mi apuesta, desafortunadamente, es que Maduro, si resulta necesario, va a ignorar totalmente la opinión de Brasil, Colombia y México, gobiernos que supuestamente le son simpáticos, y tratar de esperar. O sea, entrar en esa táctica de decir, básicamente, que en algún momento vamos a entregar los resultados y esperar que esos gobiernos a lo largo del tiempo pierdan interés. Carl Mitchum, ¿tu opinión? Yo creo que la reciente elección terminó con un resultado predecible. Maduro es un dictador, actúa como un dictador, es autoritario, no iba a respetar los resultados de la elección. Ahora el mundo lo está viendo de manera directa, han habido dichos de pronunciamiento de algunos de los países en la región de Brasil, que también están mostrando un escepticismo en cuanto a la honestidad, en la cual el gobierno de Maduro se está dirigiendo al mundo. Creo que hay un cambio aquí, creo que hay un punto de quiebre, creo que el mundo se está alineando para rechazar lo que está pasando en Venezuela, pero al mismo tiempo hay muchos países, Rusia, China, Irán, que están apoyando a Venezuela y están apoyando al resultado del robo que ocurrió. Así que a mi juicio ahora se están viendo las cosas mucho más claras de lo que eran antes. Venezuela está en el mismo mundo de Rusia, el mismo mundo de China, el mismo mundo de Irán. Estados Unidos tiene que alinear a sus aliados, tienen que hacer cosas que sean específicas y alinear a sus aliados para rechazar a lo que está pasando en Venezuela de manera contundente y sanciones claras. No pueden haber sanciones que sean dependientes de X o Y. Tiene que ser un rechazo contundente y está por verse eso. No creo que seguir la conversación de si las actas estuvieron o no. Inventaron el resultado. Estoy seguro que están inventando actas también. Entonces hay que ver esto de una manera que no es consistente con la institucionalidad de elecciones y ojalá que Estados Unidos termine con esta, no sé cómo se diría, con una farándula, sí, con una farándula de una relación con un país responsable cuando Venezuela no lo es. En los pocos segundos que nos quedan, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos y los países de América Latina? ¿Qué tipo de sanciones que no disparen una nueva ola migratoria pueden adoptar? Yo creo que eso no se puede parar. Yo creo que eso va a ocurrir. Esa es la consecuencia de lo que está pasando en Venezuela. Va a haber una nueva ola migratoria. La gente lo ha dicho, he visto muchos reportes que dicen eso, que la gente ya está harta, se va a ir. El otro tema que no se ha hablado tanto es cuál va a ser el resultado de estas protestas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el carácter de las protestas? ¿Van a ser protestas pacíficas o van a ser protestas más violentas? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? ¿Qué es lo que tiene que ser Estados Unidos? El gran tema con Estados Unidos es el tema de energía, el tema del petróleo. Y esas cosas están claras dentro de las sanciones. La pregunta es para Estados Unidos. ¿Van a cancelar las sanciones que permiten que Shell Run, por ejemplo, pueda hacer negocios con Venezuela? Esas son preguntas grandes que están por verse y todavía no se han resuelto. Pero tiene que haber una respuesta contundente a lo que está pasando en Venezuela. Ya hemos pasado a una situación donde sabemos quién es Maduro y tenemos que responderle como el dictador que es. Brian Winter, Carl Mitchum, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar sobre el fiasco electoral de Venezuela. Vamos a tener con nosotros a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en su momento reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya pasó una semana desde las muy cuestionadas, cuestionadísimas elecciones del 28 de julio en Venezuela y siguen las repercusiones en el país y en el mundo por los datos oficiales del régimen de Maduro, según los cuales habría ganado, supuestamente, dice el régimen de Maduro, con el 51% del voto. La oposición venezolana dice que las actas que tiene, las actas de votación, muestran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó por más del 70% de los votos y más de una docena de países han puesto en serias dudas las cifras oficiales, así como el centro cárter que estuvo observando las elecciones. Está con nosotros Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que en su momento fue reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Juan, gracias por estar con nosotros. La pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional después de lo que pasó en Venezuela? Perú ha reconocido a Edmundo González Urrutia, al candidato opositor, como presidente electo. ¿Ustedes, eso es lo que están esperando que hagan otros países? ¿Esa sería una de las respuestas que ustedes están esperando? Mira, creo que Perú ha liderado, Andrés, la ruta para lo que está pasando en Venezuela. Edmundo González Urrutia ganó la elección el domingo 28, las actas son públicas ya en este momento, a pesar de que el régimen las esconde, y corresponde entonces el reconocimiento a un presidente electo. Una llamada de felicitación de cada uno de los presidentes en la región al nuevo presidente electo de Venezuela, que no solamente es un gesto simbólico, el reconocimiento a la lucha de años de la resistencia democrática venezolana, y a los que hoy todavía están exigiéndole a Maduro en Venezuela, siendo reprimidos, torturados, perseguidos, como el caso de Freddy Superlano, que se reconozca su voluntad. Ya no es un caso de reconocer la constitución venezolana como en el 2019, de acompañar la exigencia de una elección libre y justa. Ese evento sucedió en el 28, desbundió en Venezuela, y Maduro pretende cometer el fraude más grande que hemos visto en la historia, me atrevo a decir, del continente. Pero reconocer a González Urrutia como presidente electo no sería repetir lo que pasó en el 2018? Porque en el 2018 hubo una elección cuestionada, en que Maduro se reeligió, 50 países lo denunciaron como un chiste, como un fraude monumental, te reconocieron a ti como presidente interino de Venezuela, y aquí estamos, seis años después, en lo mismo. ¿No sería una secuela de lo que pasó contigo hacer eso? Mira, y seis años después, tenemos que reconocer que la comunidad internacional hizo lo correcto en ese caso. Tendríamos que preguntarnos qué hace falta de la comunidad internacional, Andrés, en este momento, para no permitir dictaduras como la de Maduro, como la de Ortega, como la de Escanel, situaciones como la de Ucrania, con Putin, con lo que sucede con Jamás a nivel internacional. Los venezolanos hemos cumplido cabalmente. No solamente arriesgamos nuestras vidas, no solamente resistimos, no solamente construimos mayoría, la ejercimos de manera democrática y pacífica. No solamente superamos los obstáculos de inhabilitación y persecución judicial de Maricuil de Machado, de los 120 presos, solamente durante la campaña. No solamente logramos un proxy candidato, ganador de una elección como Edmundo González Urrutia, también lo demostramos. También cívicamente, con 90 mil voluntarios, tenemos la auditoría ciudadana que demuestra el triunfo de la alternativa democrática. Aquí el cuestionamiento creo que tiene que venir en este momento a la comunidad internacional. ¿Qué más puede hacer? El gesto del reconocimiento diplomático, que no solamente es simbólico, insisto, el mundo González Urrutia es un reconocimiento a esa lucha y es lo correcto que hay que hacer. Mira, ¿qué falta? Puedo decir varias cosas. Hacer efectivo el seguimiento a las sanciones multilaterales, no permitir que otros gobiernos los utilicen para hacer bypass o saltar esas herramientas para ser responsables de las dictaduras, activar la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y que deje de ser poesía para convertirse en acción determinada, en proteger a los derechos humanos. Así que mira, en este momento creo que la reflexión es para la comunidad internacional. ¿Pero qué diferencia habría entre reconocer a González Urrutia como presidente electo hoy y el reconocimiento internacional que te dieron a ti como presidente interino hace seis años? Lo primero, la exigencia de la transición pacífica y en democracia. Ya no estamos exigiendo una elección libre y justa. Eso ya lo tuvimos. Y no fue ni libre ni justa, por cierto. Fue un evento electoral que con mucha adversidad conquistamos una vez más. Tenemos que hacer responsable a Maduro. Entiendo el margen de negociación que le están dando a Petro e incluso a Lula para que el régimen enseñe las actas. Las actas las tienen desde el domingo 28. Ellos controlan el Consejo Nacional Electoral. Esta zona de distensión que pretende la comunidad internacional no puede convertirse en una excusa para seguir relativizando lo que pasa en Venezuela. Y me gustaría poner más opciones y alternativas, André. Pero como sabrás, hemos estado innovando en cada paso que hemos dado para defender la democracia en Venezuela. Y es momento no solamente de comodidad y acomodamiento de la comunidad internacional. Lo digo con mucho respeto y con mucho agradecimiento por lo que han hecho por Venezuela, por cierto. Pero creo que tenemos que ir un poco más allá para evitar impunidad que fomentaría no solamente a Maduro. Lo que sucede en Bolivia, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, es momento de acciones claras. Concretamente, ¿qué serían acciones claves? Mira, colocar sanciones sobre Maduro, elevar incluso la cifra por su recompensa, colocar y designar en este momento en Estado o nuevamente lo que fueron el grupo y el combo de sanciones para hacerlo responsable, reconocer la victoria del mundo González Urrutia, convocar una sesión, no solamente en la OEA, sino también me gustaría ver a la ONU, hablando de la acusación en Venezuela, ya el alto comisionado de Derechos Humanos estaba hablando claramente. El Centro Cárter publicó el informe que habla de que no hubo una elección democrática en Venezuela y a pesar de eso sale victoria, es la alternativa democrática. Así que hay un menú de elementos muy concretos en este caso. Y de nuevo, tenemos que también pasar a un proceso de discusión y de alternativas. Un equipo, un task force, por ejemplo, para buscar alternativas y soluciones, darle una alternativa incluso de salida a Maduro, producto de una negociación que puede perfectamente tanto Lula, Petro, cualquiera de ellos, facilitar la información que tiene, comunicación con ellos. Así que mira, hay un menú de acciones que puede ejecutar en este momento la Comunidad Internacional sin seguir dándole tiempo al régimen de Maduro para que torture, reprima, asesine, o peor aún, se salga con la suya. Porque he escuchado muchas veces a Andrés, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a hacer la oposición? Yo quiero decir que eso es normalizar, o peor aún, toda la impunidad de un régimen como el de Maduro. Tenemos que ir, en este caso, a la ofensiva diplomática y es un momento estelar para el liderazgo global con lo que está pasando en Venezuela. Juan Guaidó, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte de cuando volvamos, mi análisis sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi análisis sobre las probabilidades de que la vicepresidenta y probable candidata demócrata Kamala Harris le gane a Donald Trump en las elecciones de noviembre y sea la próxima presidenta de Estados Unidos. No hay duda de que estamos frente a un nuevo panorama electoral desde que el presidente Joe Biden se bajó de la candidatura demócrata. En la primera semana de su campaña Kamala Harris recaudó nada menos que 200 millones de dólares y enlistó a decenas de miles de nuevos voluntarios según informaron sus portavoces. Hay una ola de entusiasmo por su candidatura, por lo menos dentro del Partido Demócrata. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que desapareció de la noche a la mañana el principal problema para la campaña demócrata, que era la edad de Biden. Y se dieron vuelta a los papeles. El tema de la edad y de la agilidad mental de Biden, que antes era un problema electoral para los demócratas, ahora es un problema electoral para Trump. Porque Kamala Harris tiene 59 años, casi 20 años menos que Trump, que tiene 78 años, y ahora es ella y su campaña quienes están poniendo asiento en la edad y los frecuentes lapsos mentales de Trump, como cuando recientemente confundió al presidente de Hungría con el de Turquía y confundió tres veces en el mismo discurso a su autora rival por la candidatura republicana Nikki Haley con la ex líder demócrata del Congreso Nancy Pelosi. Y Kamala Harris también va a centrar su campaña en acusarlo a Trump de hacer una amenaza a la democracia, un mentiroso compulsivo que ha sido condenado por un tribunal por 34 cargos penales de falsificación de documentos en un juicio en que los propios abogados de Trump ayudaron a escoger a los miembros del jurado. ¿Cuál va a ser la estrategia de Trump? Bueno, la estrategia de Trump va a ser pintar a la vicepresidenta como una supuesta radical de izquierda culpable de permitir una invasión de documentados indocumentados que supuestamente están causando una ola de crímenes a pesar de que varios estudios muestran de que los migrantes cometen menos crímenes violentos que eran nacidos en Estados Unidos. ¿Quién va a ganar? Yo creo que para ganar Kamala Harris va a tener que correrse un poco hacia el centro para blindarse contra la imagen de izquierdista radical que le está queriendo crear Trump. Si ella logra eso y no se concentra como hasta ahora en energizar a las bases progresistas de su partido sino que trata de buscar votos más allá del partido demócrata y si logra que el tema central de las elecciones sea Trump y no ella Kamala Harris puede ganar porque hay un porcentaje muy significativo de estadounidenses que no quieren a Trump que no les gusta que haya llamado patriotas a los manifestantes violentos que tomaron el Congreso el 6 de enero del 2021 y porque hay muchos otros temas como el aborto la proliferación de armas automáticas el cambio climático donde ella Kamala Harris está mucho más en sintonía con la mayoría de los estadounidenses que Trump entonces si ella se corre unos pasos hacia el centro del espectro político creo que gana si no lo hace gana Trump lo vamos a ver muy pronto tan pronto como en la convención demócrata el 19 de agosto si nos acabó el tiempo te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com en mis redes sociales en X en mi página Facebook en mi cuenta Instagram y no se pierda en mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? gracias hasta la semana próxima openheimer presenta llega a usted por cortesía de WAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir WAD Experience ¿por qué hay gente infeliz en todas partes? las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo en ¿cómo salir del pozo? el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad nos cuenta cómo los países las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida ya está a la venta en librerías y tiendas en línea